la actividad física ayuda a la salud mental ustedes creen que es beneficioso si no que piensan ustedes eso no tiene nada que ver no ayuden nada diga si tiene mucho que ver porque mira la salud mental está relacionada a tu salud física cuando tú no estás bien emocionalmente el cuerpo te envía señales por ejemplo cuando tú estás altamente estresado tú lo puedes a una persona lo puede sentir en con una presión en el centro del estómago otras personas pueden sentir un dolor de pecho punzante que pueden sentir que es otro tipo de anomalía pero realmente son temas emocionales y así sucesivamente entonces la actividad física por lo contrario si tú no le das mantenimiento a tu cuerpo tú te vas a sentir fatigado y eso en conjunto con un declive en emociones puede llevarte a otros tipos de enfermedades un tanto más serias es lo que yo puedo interpretar eso es así cuando hacemos actividad física nuestro cerebro libera endorfina me entiende por eso es que nos sentimos también cuando el cerebro desprende esta sustancia por eso es que bueno la actividad física para nuestro cerebro y es bueno realizarla todos los días y nos ayuda mucho con las emociones francis que lo que tú estaba diciendo es difícil tú ver una persona que hace actividad física diariamente que esté teniendo un problema en la calle entiende porque conocemos actividad física nos sentimos muy bien nos sentimos felices estamos en un estado como de paz es difícil tú ver por ejemplo una gente que adicó un pelotero que anda en la calle agrediendo a la gente o un baquebolista alguien que haga algún deporte o por ejemplo y claro no los voceadores hay que ser ese deporte porque los voceadores andan en la calle agrediendo a la gente tú nunca ves de un karateka ni nada de eso sea el que hace actividad física no es agresivo porque ahí drena sus emociones que tú mencionaste también el gimnasio hacer actividad física te hace de que tú puedas gestionar esas emociones porque hay días que nos sentimos muy feliz y queremos hacer actividad física pero hay otro día que nos sentimos down baja y no queremos ir al gimnasio pero como quiera vamos cuando tenemos ese hábito cuando tenemos esa disciplina me entiende aunque ese día no tengamos energía o disposición para ir pero tenemos tanto disciplina y tanto compromiso que vamos al gimnasio entonces eso hace que nosotros seamos como dueño o que dominemos esas emociones que las emociones no nos dominen a nosotros tiene porque una gente que no sabe canalizar sus emociones se deja llevar por ella dice ah hoy yo no quiero hacer esa tarea porque estoy cansado no la voy a dejar para la mañana no 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 el atleta sabe que tiene que hacer la cosa si o no quiera o no quiera entiende por ejemplo hoy yo he estado un poco agripado y hoy yo no trabajé en la tarde o sea no había clase en la escuela en la tarde y mi cerebro me decía quédate acostado muchacho descansa yo me parejo huyendo y salí hace una cuanta diligencia después me dijo el cerebro ya vete para tu casa no vaya para el gimnasio en la noche porque le hacía el traicionero entonces yo agarré como agripado como estoy y no quiero ir como quiera fui ahora cuando vi a mis amigos hoy en el gimnasio ya se fue una sonrisa así me entiendo porque tú y hace checha con ellos te ríe goza se hacen bullying por eso que el gimnasio vuelve la actividad física para la salud mental o sea si yo puedo dar fe y testimonio de eso por ejemplo a veces cuando yo tengo gripe que como para el play a correr estoy tupido vengo alegre se me va la sinusitis o se me quita la pequeña gripe que tengo momentánea y mejoró mi cuerpo y vengo contento voy como desanimado pero con ganas de hacer ejercicio entonces cuando regreso vengo más animado con más energía y si la actividad física ayuda a tu cuerpo a tu mente y te transforma en verdad la disciplina es un ingrediente esencial para ustedes conseguir ese resultado mira yo leí una vez que la disciplina es hacer las cosas aún cuando tú no quieres porque a veces que tenemos un dolor de cabeza que tenemos sueño llegamos al punto de organizar por ejemplo la mesa el escritorio donde nos vamos a sentar a hacer la tarea y llega un momento que tú tomas el celular te pones a ver tiktok te pones a ver vídeos te pones a jugar cualquier cosa y llegan las 11 media noche lo dejo para mañana y tú te pones a pensar y que yo hice durante esas tres horas depositando tu tiempo en cosas que realmente no te van a dejar ningún tipo de resultado positivo entonces la disciplina es muy determinante en esos aspectos que ustedes están indicando para poder conseguir esos resultados positivos yo estoy muy aparte de la actividad física es uno de mis errores honestamente pero nadie sabe si ya de aquí a fin de año podemos acercarnos ya viste ahorita mi tema de salud ahí como llegué ahí y son esos mismos temas y yo estoy consciente de eso pero el tiempo se va a hacer tú puedes realizar ejercicio en la casa porque a veces pensamos que tenemos que ir al jean obligatoriamente cuando yo no veo el play yo hago ejercicio en la casa agarró mi pesa si en la casa mi pechada buenísimo 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 es verdad la casa los que no van al jean pueden hacer su pechada en la casa su sentadilla trabajar su abdomen hay muchos ejercicios que se hacen desde casa ¿me entiendes? con la misma silla entonces también como está diciendo Fran la disciplina es muy importante para hacer actividad física pero también la energía ¿me entiendes? porque mucha gente también dice no que yo vaya al gimnasio ay que yo necesito motivación motivar que motivación también usted tiene que tener energía y tiene que saber crear esa energía para usted hacer lo que sabe que le conviene en la vida porque ahora mismo si a ti te dicen mire muchachos tenemos que ir a Santiago me van a dar un millón de pesos hay 500 mil para ustedes yo te apuesto que una vez su mente y una vez se activa ¿me entiendes? el cerebro una vez se activa y te van a subir ah pero si le decimos por ejemplo muchachos hay que ir para el gimnasio ahorita ay loco gimnasio no yo tengo temas que hacer ¿me entiendes? empiezo a buscar pero de una vez entonces ese es el plan tenemos que saber tener energía porque imagínense que ustedes tuvieran mucha energía ahora mismo el que tiene energía no quiere dormir quiere canalizarla quiere gastar esa energía quiere buscar qué hacer para poner en práctica esa adrenalina que siente entonces tenemos que aprender a sacar esa energía todos los días más que la motivación y todo eso para hacer lo que necesitamos y porque es importante tanto la actividad física es que cuando hacemos actividad física nosotros socializamos con los demás la socialización es un punto muy importante aquí cuando vamos al gimnasio por ejemplo estamos entrenando con personas a veces tú vas solo pero tú empiezas saludando a alguien con la mirada después se saludan con que lo que después viene un día y se dan la mano después un día viene amistad compartimos pues tú estás ahí yo voy a hacer esto y después tú vas creando como esa amistad con otros con gente que tú no conoces y socializando ¿me entiendes? y que a veces tú lo vas educando también mira no le digas así que te puedes lesionar de tal manera claro y también tú dándole hay alguien que te viene y te corrige hola no hazlo de esta manera y cuando tú eres nuevo también hay muchos que te dicen esos son los haciadores ven pana entrena conmigo ¿me entiendes? en el gimnasio hay dos tipos de personas entonces tú vas creando esa socialización con los demás y eso es muy bien para tu salud mental y para tu paz porque somos seres sociables ¿me entiendes? nosotros no vinimos al mundo para estar individualmente incluso hay personas que cuando van a hacer ejercicio han conseguido en el gimnasio con esas relaciones hasta trabajo claro lo mejor mira claro yo estoy sin empleo ¿cómo va a ser? y con esas relaciones han conseguido o sea que el gimnasio trae muchas cosas positivas eso es así y otra cosa es otra de las cosas positivas que trae el gimnasio todos los deportes en general todo lo que tenga que ver con actividad física algo muy importante que trae es el trabajo de nuestro físico señores la biblia dice nuestro cuerpo es nuestro templo ¿me entiendes? entonces si tú te quieres ver de una manera es haciendo actividad física y comiendo de una manera saludable o sea alimentándote bien como tu cuerpo lo requiere entonces cuando tú te alimenta bien ¿me entiendes? no solamente tú no mira ahí no hay grasa ya tu actitud es otra cuando tú te estás alimentando de una buena manera ¿me entiendes? entonces cuando trabajamos nuestro físico nos sentamos diferente caminamos diferente nuestra actitud es diferente cuando tú tienes el físico que a ti te gusta tu autoestima tu autoestima más o sea cuando tú te miras al espejo tú dices wow pero yo me veo bien pero mira que bien me queda esa ropa wow pero yo estoy bonito pero más que eso cuando tú vas caminando en la calle la gente te lo refleja ¿me entiendes? cuando tú estás bien físicamente la gente hasta te respeta más porque vivimos en un mundo de la apariencia claro vivimos en un mundo de la apariencia como tú te ves que la gente te trata si tú en la calle te ves como un débil la gente te va a tratar como un débil ¿me entiendes? ahora si tú en la calle te ves con actitud como una persona fuerte la gente te va a respetar de esa manera entonces en el gimnasio haciendo actividad física desarrollamos nuestro físico y por ende nuestra salud mental mejora porque nos sentimos mejor no autoestimamos mucho más y queremos ese cuerpo tan deseado ahorita ustedes mencionaba bueno varios mencionaba la pareja o la mujer algo así pero también vamos a hablar en el caso de la mujer con respecto al hombre cuando tú estás trabajando tu físico tu salud mental mejora ¿verdad? entonces tú vas a traer también una pareja porque tú empiezas a gustarle al otro pero mira fulanito se está viendo muy bien sí pero él se ve saludable y empiezan a cotorrear por ahí pero tu mente está diferente porque tú vas a tener otra manera también de socializar porque tú estás ocupando tu mente en algo bueno por ejemplo yo te puedo decir que no me quiera a mí así que no me quiera cuando mejore mi vida cambió cuando yo entré de nuevo al arbitraje cuando yo entré al arbitraje porque yo jugaba baloncesto yo tenía una vida sedentaria que venía de ahí y me ponía a vender en el negocio cuando yo entró al arbitraje mi vida va cambiando pero yo he visto y he palpado mi transformación ya yo no quiero ir el cuerpo cambiando aunque no se note yo no quiero tener un pelo en el pecho porque mi cuerpo me está cambiando ya yo no quiero tener me está cambiando ya ya está cambiando muy bien muy bien qué mala ella me está cambiando Fran pero vamos a trabajar vamos a trabajar para seguir aumentando más muscular no te decimos que no bueno otra parte de la actividad física que mejora nuestra salud mental que Bayron ha mencionado un par de veces los negocios el trabajo cuando hacemos actividad física y vamos socializando con personas a veces nuestra como empleo manía o plusvalía se podría decir crece o sea nuestro nivel monetario por ejemplo en mi caso que yo consumo mucha proteína creatina muchos suplementos de gimnasio entonces yo compro tanto que yo lo vendo qué pasa cuando yo estoy entrenando con amigos ellos a veces me dicen ah pero yo veo que tú publica tal cosa tú tienes eso ah sí ah mira yo lo quiero y ya yo le vendo un suplemento entonces mi bolsillo se va mejorando porque estoy vendiendo estoy ganando algo me entiende entonces el flujo de clientes aumenta y de divisa y por ende si el bolsillo está mejor tu mente va a estar mejor porque nada ningún pobre feliz es mentira nadie nadie que tenga que pagar la renta y no tenga está feliz nadie que no tenga para comer está feliz la mala administración financiera personal es una de las causas principales en la depresión en la gente en los hombres también cuando usted no se maneja bien financieramente eso le afecta directamente en su mente claro y los lleva a ustedes constantemente a ese ejercicio de sobrepensar y sobrepensar lleva al agotamiento físico entonces manejese controlese piense si usted solamente tiene mil pesos para una semana deje de estar viendo artículos en Shane deje de estar aceptando la invitación que le hicieron que no puede entonces esa es la vida financiera saber priorizar identificar qué es lo principal en su momento tan simple como eso y salir de ese círculo no está cañez que muchos me acusan no está cañez porque a veces seguimos haciendo lo mismo y no cambiamos quiero cambiar por ejemplo la parte financiera pero seguimos bebiendo todos los fines de semana no hacemos actividad que sean recreativas que nos ayuden a reducir gastos porque automáticamente llega el sábado y tú te vas para un centro comercial a tirar fría ya tú sabes que los bolsillos van a estar afectados en vez de creerse una cuenta de ahorro en alguna cooperativa que te den un peso que no que no compartan pero ir cambiando cosas que se vayan volviendo más recreativas que vayan ayudando porque cuando tú cambias físicamente o deportivamente va haciendo cosas de importante a tu vida mira es esencial es esencial tú entretener el cerebro para disiparte de tantos compromisos y responsabilidades eso es esencial para la salud mental pero lo que no es esencial a tu misma salud es que tú lo hagas de una forma descontrolada fíjate nosotros estamos aquí al salir del programa puedes decir Bayron ay pero yo quiero ir allí al establecimiento de la esquina a que cenemos quizás Bayron tiene disponibilidad momentánea pero Rodrigo y yo no que la realidad es otra entonces ahorita ya hace rato tiene una flecha así mejor que cupido ahorita entonces venimos y hacemos ese tema y entonces a los dos días estamos Rodrigo y yo concholes pero descomplete el pasaje no tengo entonces viene el dolor de cabeza entonces viene ah fulano pero préstame x cantidad hasta dar fecha pero ya llega la fecha de pagar y ese dinero tú lo pagas y ya te hace falta para la próxima quincena estás tú ahí constantemente descontrolado entonces eso es lo que yo voy mis recomendaciones siempre van inclinadas por ahí porque yo he ido tengo poca experiencia pero he ido aprendiendo bastante y de lo poco que he ido aprendiendo he ido ayudando a otros también para que puedan mejorar eso claro está entonces otra cosa que mejora la actividad física y que crea algo positivo para nuestra paz mental es vamos un poquito más lleno de la relación de pareja ¿entiendes? cuando trabajábamos nuestro físico se apoyó así a ella pero está bien claro porque imagínate nadie que está soltera es feliz completamente oye ella tiene un peluche ella tiene un peluche maría maría buenas noches bendiciones desmiente a rodrigo maría sabe que ella no está soltera tú hubiera aburrido y peleando todos los días mírame entonces yo estoy aburrido y peleando todos los días no yo no sé porque yo no vivo contigo gracias a dios gracias a dios pues bien ella tiene un peluche ella tiene un peluche son tres ay el peluche el peluche que quiera tener vida para salir corriendo tiene un perro ay dios mio no eso está bien y un gato tiene varios libros muchísimos sí mírame no hay nada de eso que supere un beso y nada de eso que supere un beso en la boca yo te iba a decir cuando tú tienes tu tarjeta cuando tú tienes tu tarjeta que tú vas a un sitio por ahí a comprarte algo que realmente tú querías que tú le haces esa tarjeta mire ella se atreve oye es un mito de que de que aprendan mira maría dijo que ella está sola sigue hablando a cual sea lo negó en vivo imagina no te apures yo voy a hablar con el puerto mírame vayos ok 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 es un mito de que esa idea que han querido vender ahora de que no porque tú tienes que ir solo al cine que tú tienes que ir a la tienda de shopping solo que tú que si yo que solo y te están vendiendo de que la soledad de que tú tienes que ser feliz es verdad que tú tienes que ser feliz contigo mismo y solo pero también es bacano cuando tú compartes esa felicidad Rodrigo pero es que eso es bueno a tu un tiempo pero ok pero es en la solitud donde tú aprendes a conocerte un poquito más y cuando tú aprendes a conocerte un poquito más puedes mejorar y brindarle mejores cosas a esa persona que será tu futuro claro pero eso es por un aquí tiempo no la vida entera porque oye yo tengo la vida entera no porque yo no te hablo ¿no? ¿no? no es todo algo personal es con el público que está ahí no es que todavía estoy con con la puya de allá pero ella que está tirando puya hace rato bien ya che se me va a olvidar lo que va a hablar ya no es la relación será la meta ya no es una cosa que mejor que mejor un beso el que me toque ya che por ejemplo nosotros tenemos padres soy fuerte nosotros tenemos padres papá, mamá, tenemos padre, ¿verdad? Entonces, todos soñamos con también nosotros en un futuro, crear una familia. Decir, yo vengo del vientre de mi madre, de los, de los, del esperma de mi padre. Yo quisiera en el futuro también crear una familia como la crearon mis padres. Todos tenemos ese sueño. Entonces, no me digas a mí que vamos a estar felices y que solo y que no queremos eso y ahora vivimos renegados de que, no, yo no quiero tener hijos. Y yo estoy feliz sin tener una relación. Eso es mentira. En el fondo, todos queremos una relación y un futuro y tener hijos y tener una familia bonita. Todos soñamos con casarnos. Invítenme a la boda. Tú coges un pique. Puedo ser la madrina de los carajitos. Así que coge un pique, pero no sabe con quién lo va a drenar. Le agarra el poluche y le da cuchillo. No, mira, es otra cosa. O sea, las mujeres se están cogiendo eso de checha de que está peleando al hombre eso. Eso no va. Dicen que las emociones y que las mujeres son peleores. Y dicen que la dominan. Y dicen que hay que estar aceptando al hombre. Hombre, no aceptes pelea de mujer. Dicen que todas son así, que todas pelean. Y aunque ella tenga la razón. Mentira, es que no es que tenga la razón. Es que hay forma de hablar. Ah, bueno, eso sí. ¿Me entiendes? No pelea. No faltarle respeto. Ninguna mujer le puede estar faltando el respeto al hombre y ningún hombre le puede estar faltando el respeto a la mujer. Si tu pareja te falta el respeto, suelte eso, que hay otra mejor por ahí que te va a respetar. No, pero tú le puedes decir que cambia. Porque si no te vas a buscar 400 mujeres. No, no, mentira, que tienes que saber. Óyeme, a la mujer tú le dices una vez. ¿Por qué? La mujer es una vez, porque no es amenazarla. Es que se sientan a hablar. La mujer siempre pregunta, ¿cuáles son las cosas que a ti te gustan? ¿Y cuáles son las que a ti no te gustan? Cuando ella te pregunta ¿cuáles son las que no te gustan? Tú le dices, que me faltan al respeto. Y no te lo va a faltar. Si te lo faltó una vez, tú le dices, mírame, con esto estoy cierto. Tú me estás faltando al respeto. Vamos a bajarle. Si ella te... A mí me gustaría no ser amigo de ella, ni compañera de trabajo, ni conocerla. ¿A qué? A ese. A mí me dijeron una relación. Dije, a ver si es verdad. Dos días. Yo no, cero falta al respeto, no acepto eso. ¿Y yo te falta ahora? No, si me lo falta, porque tú así que... No, porque ella decidió que eso no es nada. Oye, en una relación conmigo. Bye, bye, hablamos el martes. A ver si. A ver si. A ver si. Pero está bien. Bye, bye. Mira, María dice ahí. No hay una falta de respeto. Mira, María dice ahí. Hay mucha. Mira, antes de... Una falta de respeto que tú no tolera, por ejemplo. Le voy a decir ahora. Dice, es que hay que pelearle a ustedes para que nos anden derecho. Ya tú sabes. ¿Ande derecho? Es un hombre mamita, pero al hombre que le pelean y anda derecho un hombre mamita, llévate de mí. Hay mucha falta de respeto. Es una comunicación mutua. Hay mucha falta de respeto. La mujer, cuando tú la ves que quiere ser como el hombre en la casa y quiere estar, di que hablándote duro o regañándote o lo que sea. Que quiere estar, di que revisándote el celular. Di que, no, esa mitad que tú tienes con Byron, vamos a ver si la suspende, que tú estás haciendo mucho con Byron. Eso falta de respeto. No, que esos amigos tuyos, mami, voy a ir pan de Byron, voy a hablar un chingo con él, me voy a sentar para allá. Esa confianza que tú tienes. Llega temprano, y esas mujeres, di que, di que, di que revisando teléfonos, o di que, que esa confianza con Francisca, nada de eso, está faltando. Llega un año de confianza con Francisca, tíralo por el suelo. No, ahí mismito yo le digo. Lo tiró, porque ya, ya no hay guajalo, ya no hay guajalo. Otra parte de respeto, que están perdonando mucho a los tigres, la infidelidad. Mujer, mujer o hombre, que te fue infiel, suelta eso. Inmediatamente. Usted no tiene que estar aceptando esa parte de respeto. Me entiendo, usted suelta eso, que ahí los tigres, y la gente, piensa que es el único que va a tener, y que no va a encontrar a nadie más. Suelta eso, que va a encontrar otro mejor que eso. Tú no te mereces eso. Ahora, si usted merece eso, sigue aguantando tu cuerno. 100 puntos tiene ahí. No acepte eso. Usted vota. Y búsquese otra. Ya. Así es, señor. Cero parte de respeto. En fin, que con este tema, la finalidad era ofrecerle algunas recomendaciones, que la actividad física, los beneficios que deja a usted en su salud, tanto física como emocional, y más en este mes, que estamos conmemorando lo que es la conciencia en contra del suicidio, y estamos promoviendo la salud mental. Entonces, ya por esta motivación, don Rodrigo quiso traer este tema para interactuar con ustedes y dejarles estas informaciones que son muy valiosas y de mucho interés. Claro. Muy penoso. Para pasar a la efeméride ya, muy penoso. Todo esto que está pasando con los suicidios, que se están dando mayormente en hombres. ¿En hombres? Claro, los hombres se suicidan más que las mujeres. ¿No ha visto la estadística? Nosotros estamos muy por encima. No, el último boletín de la Oficina Nacional de Estadística son las mujeres. Son las mujeres. ¿Cuándo nos pasaron? Bueno, el último boletín que yo vi, que estaba hecho hasta junio de 2024, porque, o sea, la oficina lanza un boletín. ¿Las mujeres estaban arriba? Estaban arriba. Pero nosotros siempre hemos llevado la delantera en esa parte, en la parte de los suicidios. Hay muchos suicidios. Los hombres lo están haciendo más. Pero la mujer le lleva en muchos de ambas partes. Pero eso fue la República Dominicana. Las mujeres por costumbre. Busca. Aguanta más dolor que no. Yo estoy hablando más también a nivel general. ¿Me entiende? Porque puede hacer que aquí subamos. Es que hay diferentes temas de salud mental, está lo que es la tristeza, la depresión, la ansiedad, y el suicidio. Yo estoy hablando en estadísticas del suicidio. Quizás le está hablando en temas de depresión. También en los dos, los hombres llevan la delantera. Bueno, en la estadística que yo vi, la mujer estaba encima. Y van a seguir subiendo. Claro. Se van a seguir aumentando porque... Tú sabes que el hombre es menos depresivo. También. pero eso es el tiempo. carga más cuando explotas, ya no hay tiempo. Eso no es por eso. No es por depresión. ¿Me entiende? Porque es que... Sí, tú vas votando. Lo viejo de nosotros era menos depresivo de antes y no se suicidaban tanto. Era más inteligente. Es que ahora los hombres no son ni tan depresivos nada. Te dicen que te depresen, pero no te dejan depresar. Lo mismo que estamos hablando de la falta de respeto y todo eso. Al hombre dicen que se depresen, pero cuando se depresa, la mujer le manda que ya cállese, que es una asila, que más no soy yo aquí. Entonces. Y cuando el hombre se está depresando, lo que lo ven como un momita. Eso ya es cuestión de cultura. Es otro tema que lo vamos a traer otro día, pero... Que ya lo tratamos, pero desde una perspectiva sexual. Estamos hablando de la discriminación en el hombre, pero es tema sexual. Es que el hombre es como un presidente que no se le puede dar notar debilidad. Por ejemplo, ¿te imaginas yo gritar? Que la mujer me ha puesto de la casa. ¡Mira! ¡Majón! Bueno, señores. Ya, esperemos que ustedes... Esa francia es que le aceptamos eso todos los jueves. ¡Ya lo metí! ¡Ya lo metí! Mira, di tu verdad. ¿Cuándo es la única vez que tú me has visto? Yo era la única que por un hombre. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Somos dos para uno, güey. Acabó conmigo el jueves. ¿Cómo? Sí. Era que yo no estaba aquí. Mira. Estaba de lunes. Tienes un minuto para disculparte. ¿Con qué? No te faltaba. Lo que acabas de decir. Eso no es cierto, ¿eh? ¿Qué cosa? A mí nunca se me han mojado los ojos. Por ningún hombre. No. Escuchen ahí. Escuchen ahí. Eres una indolente. ¿Qué rías? No has llorado por un macho. Como nosotros. Qué fría. Tienes que llorar por nosotros. Como tu apellido. Llora por nosotros. Llora. Llora, llora. Pero ella grita cuando un jueves no viene. Ella grita. Señores. De esta forma hemos finalizado el tema de salud mental. Que tal. Que tal. Que tal. ¡Suscríbete al canal!